El más increíble festival de voz, Viva Voz. Lo que he más disfrutado es encontrar de nuevo las personas con quien había hecho contacto el año pasado y hablar de nuestra trayectoria en el trabajo. Hay personas que he encontrado que estaban el año pasado en su empiezo del trabajo y ahora tienen clientes un trabajo de locutor, de actor de voz. Pues eso fue muy interesante. Un lugar donde de verdad podemos aprender herramientas y herramientas que nos permiten ir más lejos, mejorar, y saber lo que debemos hacer y no debemos hacer. El intento general está bueno, perfecto. Ahora lo que necesitamos es cambiarlo. Me ha encantado estar aquí. Os invito a todos a venir a Bogotá para venir con nosotros y aprender y disfrutar y compartir todo lo que este mundo increíble de la voz tiene que darnos. Quinto Festival Iberoamericano de la Voz. Viva Voz. Bogotá, Colombia. Del 1 al 10 de septiembre de 2024. Organiza a Voz.